¡Buenos días! Y bienvenidos a vuestra casa, especialmente a los que viniendo de lugares lejanos nos visitáis con todo vuestro entusiasmo de música y de danza. Bienvenidos a Euskadi y espero que disfrutéis de vuestra estancia entre nosotros, lo mismo que nosotros disfrutamos de vuestra compañía. Pues es un año más, algunos son veteranos, me han dicho ya, también aquí en la Jurianea. Bienvenidos, como digo, un año más a estos jardines, a los miembros del Lai a Lai, los organizadores del Festival Internacional de Folclore de Portugalete y a todos los grupos participantes en un acto que ya hemos convertido de alguna manera en el anuncio de la apertura oficiosa del verano. Y quiero agradecer sinceramente tanto a organizadores como a participantes la dedicación y el cariño que ponéis en traernos año tras año, la música, los bailes de lugares lejanos, a veces extraños para nosotros, llenando de una alegría que necesitamos especialmente en estos momentos, llenando, como digo, de alegría las calles y las plazas de Euskadi. Lai, garai, garai latzak dira hauek. Baina zuek, zuen danza eta musikarekin, zuen donio eta koloreekin, dena laiagoa bihurtzen duzue. Den bora saietan, lasaita zunezko ere mua zarete, desertu erdian, dagoen oasia zarete. Eta horregatik, eskerchekoa da zuen gogoa eta esfortzua. Eskerchekoa da, urtero, jaial diau aurrela, ramateko egiten duzuen lana, porque, como ya se ha dicho, son 38 los años que lleváis organizando este festival que se ha convertido en una cita imprescindible, no solo para los amantes del folclore, de las danzas, de la música autóctona, sino visto el éxito de asistencia de las diferentes ediciones y especialmente este año para todos los ciudadanos y ciudadanas de todo tipo, de cualquier edad, de cualquier condición. Y, como digo, los vemos todos los años, pueblo que visitáis, calle en la que actuáis, se llena de gente, de aplausos, de bailes, de música, porque yo creo que lo que tenéis es un atractivo como pocos espectáculos de hoy en día que consigue siempre que la gente se junte a vuestro alrededor y eso es lo que lo convierte, convierte vuestro arte, vuestro espectáculo en universal y eterno. Y quiero destacar lo que hacéis, como decía, especialmente en los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo. Para muchos vascos y vascas este no va a ser un verano cualquiera, no va a ser un verano de mucho descanso, nos está tocando vivir una época de dificultades y estrecheces, pero yo creo que gracias a festivales como el vuestro, gracias a la alegría y al color que nos aportáis con vuestra música y con vuestros bailes, podemos evadirnos, aunque sea brevemente, de tanto, a veces, dramatismo, porque con vosotros podemos recargarnos de energía para afrontar los retos que tenemos por delante, porque sois, que duda cabe, una carga de energía en estos tiempos de atonía y por eso solo puedo pediros que, aunque sea con una menor subvención, lo sigáis manteniendo y que este verano nos deis lo mejor de vosotros mismos, toquéis lo más alto que podáis, bailéis lo más intenso que sepáis, porque necesitamos de vuestra fuerza, necesitamos que nos contagieis con vuestro entusiasmo, necesitamos hoy más que nunca que el Festival Internacional de Folclore de Portugalete salga a la calle y movilice a la gente, porque hay motivos de sobra para seguir peleando y vosotros nos ayudáis a hacerlo, y porque además nos ayudáis a que Euskadi se conozca en el mundo. Se muestre Euskadi más allá de nuestras fronteras tal y como es, como una mezcla de tradiciones arraigadas y de modernidad indiscutible. Estos días Euskadi sois vosotros y vosotras, así que simplemente muchas gracias Esquerra y Casco y gracias por estar con nosotros en estos momentos.